Música 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 Voy buscando por el mundo una aventura y un consuelo Voy implorando los caminos que me gustan y se derriben Voy gritando, voy viviendo que un poquito te da la niña Abrete mi corazón, abrete mi corazón Voy gritando, voy viviendo que un poquito te da la niña Abrete mi corazón, abrete mi corazón, abrete mi corazón Voy gritando, voy viviendo que un poquito te da la niña Abrete mi corazón, abrete mi corazón Es mi decepción, abrete mi querer, te da la niña Abrete mi corazón, abrete mi corazón Voy gritando, voy viviendo que un poquito te da la niña Abrete mi corazón, abrete mi corazón Voy gritando, voy viviendo que un poquito te da la niña Voy gritando, voy gritando que un poquito te da la niña Abrete mi corazón, abrete mi corazón Voy gritando, 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 voy